Quiero compartir con todos ustedes estos audífonos con cancelación de ruido, suenan interesantes así que vamos a checarlos después de la intro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal y como siempre es un gusto poderlos saludar nuevamente y como les comentaba al inicio esta vez traigo estos auriculares de la marca TOSO. Ellos me hicieron el favor de mandarme estos auriculares para compartirlo con todos ustedes aquí en el canal. He estado viendo sus especificaciones y la verdad es que suenan bastante bien, tienen muy buenas prestaciones y a un precio bastante accesible. Así que vamos a checarlos como pueden ver aquí, el modelo es HT2, ese es el modelo de estos auriculares, cuentan con cancelación de ruido, eso me llamó muchísimo la atención. También estos audífonos de los amigos de TOSO cuentan con la certificación de audio en alta resolución Hi-Res, la verdad es que suena muy bien. Y pues acá en la parte de atrás de los audífonos, de esta caja de los audífonos más bien, vienen algunas de las otras prestaciones como la cancelación de ruido. Cuentan también con un altavoz o un driver de 40 milímetros así que van a sonar bastante bien. Me voy a ayudar de esta navajita para quitar el plástico y poderse los mostrar más a detalle. También cuentan con una batería de larga duración hasta de 60 horas de reproducción de música o bien si usamos la cancelación de ruido reduciría a 40 horas. Pero yo creo que es una muy buena capacidad de batería la que tiene o nos ofrecen los amigos de TOSO en estos auriculares. Y podríamos disfrutar de nuestra música o de estar viendo videos a cualquier hora sin estarnos preocupando por la carga de batería. Así que muy buenas las prestaciones de estos auriculares de los amigos de TOSO. Ahora sí vamos a ver qué hay dentro de esta cajita. Como pueden ver viene bastante bien presentada la calidad en el empaque se ve de muy buena calidad. Aquí nos ponen una leyenda de que están diseñados en California. Así que muy bien, bastante bien presentados. Vamos a ver qué hay en esta, es una especie de sobrecito. Me imagino que aquí viene la garantía y los instructivos. Así es, aquí vienen unos folletos. Y sí, aquí está el manual de usuario junto a otro folleto con la garantía y algunos hologramas de certificaciones. Así que está bastante completo. Vamos a ver el manual en qué idioma viene. Viene en inglés, pero viene bastante bien detallado con todas las especificaciones de conexión. Vemos que también cuenta con una aplicación exclusiva de los amigos de TOSO. Donde vamos a poder configurar mejor nuestros audífonos. Y también va a recibir actualizaciones. Eso es una muy buena opción que nos ofrecen los amigos de TOSO. Y bien, aquí ya tenemos los HT2. La verdad es que vienen muy bien presentados. Vemos que también nos ponen otra cajita. Donde vienen dos cables. Es un jack de 3.5 y el cable de carga. Así que los vamos a poder usar también por medio de cable. Si es que nos llegamos a quedar en algún momento sin batería. Nos vamos a poder seguir escuchando con este cable de 3.5. Así que muy buenas opciones nos ofrecen estos auriculares. No nos vamos a quedar sin poder escuchar música. Aquí tenemos el cable de 3.5. El cual nos va a permitir hacer la conexión por medio de cable. Y por el otro lado tenemos el cable de carga que va de USB a un puerto tipo C. Así que es la manera en que vamos a poder cargar estos auriculares. También podríamos utilizar nuestro cable de nuestro celular. Así ya no tendríamos que llevar tanto cablerío en nuestro día a día. Así que muy bien pensado. Y esos son los accesorios que nos incluyen los amigos de TOSO. Ahora sí vamos a retirar de aquí de este empaque los HT2. Para poderlos ver un poquito más a detalle. Aquí a primera vista podemos ver que son audífonos plegables. Eso nos va a permitir una muy buena portación. Ya sea en el cuello de esta manera o bien también doblados en nuestra mochila. Así que bastante bien. Tal vez tendríamos que conseguir un estuche por fuera para poderlos conservar de una mejor manera. Pero en general se ven bastante, bastante bien. Los materiales se sienten de buena calidad. Vamos a retirar estos plásticos para ver mejor el diseño de estos HT2. Vemos que aquí en el auricular viene grabado también el nombre de la marca TOSO. En un color negro mate. No es el único color. Tienen una muy buena gama de colores. Los voy a mostrar aquí para que puedan ver todos los colores que nos ofrecen los amigos de TOSO. Se sienten de muy buena calidad. Como podemos ver aquí los podemos ajustar de manera muy cómoda. Vienen muy bien diseñados. Me gusta bastante el diseño. Se sienten bastante ergonómicos. Vienen bastante bien indicados en el lado derecho y el lado izquierdo. Los cojines muy cómodos. Se sienten bastante bien. De un material bastante suavecito. El cual al parecer tiene memory form. Los vamos a poder ajustar a nuestra oreja sin que nos llegue a molestar en algún momento. También en la parte superior de la diadema viene acolchado. Así que muy bien. Me gustan bastante. Se sienten de muy buena calidad. Los plásticos se sienten muy rígidos. Muy bien y vemos que también los vamos a poder ajustar. Vienen con una diadema metálica. No es plástica como algunos otros auriculares. Así que se ven bastante resistentes. Como pueden ver aquí vienen indicados. No vamos a poder ajustar el tamaño de nuestra cabeza para poderlos llevar cómodamente. Así que muy bien. Muy bien diseñados estos HT2 de los amigos de TOSO. En el auricular del lado derecho vamos a tener todos los controladores. Desde el botón de encendido. Aquí los vamos a poder encender apretando este botón. Los vamos a dejar oprimido alrededor de 3 segundos. Y se van a empezar a conectar. También tenemos esta barrita con más y menos. Donde vamos a controlar el volumen y las canciones. La entrada del cable 3.5. El sistema de carga tipo C. Aquí lo vamos a poder cargar. El micrófono y el botón de cancelación de ruido. Lo vamos a poder controlar manualmente por medio de estos botones. O bien también de su aplicación. Así que la verdad que estos auriculares están muy completos. El precio que tienen de verdad para lo que están ofreciendo. Están verdaderamente muy muy bien. Y ahora me voy a ayudar de mi teléfono celular. Para poder mostrarles la instalación y la configuración. Más o menos de estos audífonos. Voy a descargar primeramente la aplicación de TOSO. Como podemos ver aquí simplemente con colocar el nombre de la marca. Nos aparece. Esta la vas a encontrar en las dos plataformas. Tanto en Apple como en Android. Ahí vamos a poder descargar esta aplicación. Aquí ya vamos a otorgar simplemente los permisos. Para poder configurar estos audífonos. Y también para que pueda recibir las actualizaciones. Eso está muy bien. Porque TOSO me imagino que constantemente va a estar actualizando sus productos. Y de esa manera vamos a obtener un mejor funcionamiento de ellos. Así que aquí ya doy todos los permisos requeridos. Me pidió una actualización. Tardó un poquito. Alrededor de 10 minutos. Pero es algo que tenemos que hacer. Y pues yo creo que vale bastante la pena. Ya una vez actualizados nuestros audífonos. Lo único que tenemos que hacer es configurarlos con nuestro dispositivo. En este caso con mi celular. Y pues únicamente lo que tenemos que hacer es abrir el Bluetooth. Y aquí vemos que ya está TOSO HT2. Vamos a emparejar. Es realmente muy rápido. Muy sencillo. Como pueden ver aquí ya están conectados. Y ahora vamos a abrir la aplicación de TOSO. Para que los pueda detectar. Y de esa manera poder empezar a configurarlos. Aquí la abrimos. Como podemos ver se abre la aplicación. Aquí inmediatamente los detectó. Y listo. Ya están aquí los audífonos. Voy a mostrarlo de una mejor manera. Para que se puedan ver todas las funciones. Y explicar un poquito más a detalle. En la página principal tenemos el indicador de batería. Tenemos un 90% de carga. En la parte inferior tenemos los modos de cancelación de ruido. Si los activamos. En este modo de cancelación de ruido. Cancelaríamos todos los ruidos externos. Que están a nuestro alrededor. El modo de transparencia. No va a quitar todos los ruidos. Sino todo lo contrario. Nos va a permitir escuchar lo que pasa a nuestro alrededor. Y de esa manera estar más atentos. Este otro modo reduce el sonido del viento. El modo ocio. Si estamos en un lugar cerrado. Lleno de bullicio. También lo va a reducir. Y en modo adaptativo. Como lo dice su nombre. Se va a adaptar al entorno en el que estemos. A lo mejor en la calle. En un lugar cerrado. De esa manera se va a ir adaptando automáticamente. También los vamos a poder ecualizar a nuestro gusto. O bien también podríamos elegir. Algunas de las ecualizaciones ya predefinidas. Que vienen en la aplicación de los amigos de Toso. De esa manera podemos elegir. La ecualización que más nos agrade. O de acuerdo al tipo de música que estemos escuchando en ese momento. Lo podemos ajustar. Así que bastante completa la aplicación de los amigos de Toso. En la aplicación también viene la sección de productos. Donde nos muestran todos sus productos. En audífonos y auriculares. Y también podemos encontrar relojes inteligentes. Powerbanks. Y una infinidad de productos. Así que podemos estar actualizados aquí. Y también en la sección de comunidad. Vamos a encontrar diferentes ecualizaciones. Que han subido todos los suscriptores de la aplicación. De esa manera vamos a poder encontrar alguna mejor opción de ecualización. De acuerdo a nuestros gustos. En el apartado de explorar. Vamos a encontrar diferentes sonidos. Tanto de naturaleza. Relajantes. Que nos ayudarán a disfrutar de una mejor manera nuestros auriculares. También vamos a poder iniciar sesión. Para nosotros poder subir nuestras propias configuraciones de ecualización. Así que bastante recomendables estos auriculares de los amigos de Toso. Lamentablemente no encuentro la manera de poderles mostrar el audio que realmente ofrecen. Pero sin duda son muy recomendables en relación calidad precio. Me gustó muchísimo como se escucha. La cancelación de ruido es excelente. Así que si te gustan. Aquí en la descripción vas a encontrar los enlaces directos a la página oficial de Toso. Para que puedas ver todos sus productos. Toda la variedad de colores que nos ofrecen. Y pues si te gustó el video por favor regálame un like. Compártelo. Suscríbete a mi canal. Sígueme también en Instagram. Y pues no me queda más que mandarles un gran saludo. Y seguimos en contacto. Chao.